a saber que a veces se gana y a veces se pierde. Y creo que muchos MCs no saben lidiar con la derrota, o sea, pierden una vez y ya de ahí su mente se les va para abajo y pierden otra vez y ya no logran encontrar otra vez el ritmo para volver a encontrar la victoria, ¿no? A mí también me pasó de como quedarte estancado en semifinales, en cuartos, de no poder llegar ni a la final, ¿sabes? Hace mucho tiempo, obviamente, me pasó eso. Pero incluso en Red Bull hubo un tiempo en que no podía pasar de la semi, o sea, que me aventé como... Sí, las primeras ediciones hace, sí. Las primeras no pasé de la primera ronda. Entonces, creo que hay que aprender a lidiar con eso, que a veces, aunque seas un muy buen jugador, digamos, pues puedes perder un partido, ¿no? Claro. Y eso no define tu historia, como tampoco un campeonato define todo lo que eres, ¿no? Tienes que tener, pues, un total para definirte a ti mismo y eso solo se consigue con el tiempo. Entonces, incluso si quedases fuera de clasificarte para la sida internacional, ¿habría posibilidades de que algún año sí que volvieses a Red Bull? No, no creo. Ya mandar video, ya estamos grandes para andar mandando videos a regionales. No, hombre, no, no, el beef, no. Ya empezó la batalla, campeón. Bueno, bueno, yo os dejo a ti a Chuty, yo aquí no me meto, yo aquí no me meto, Sergio, entre vosotros. Hace seis años yo sí me metí una regional, pero, pues, o sea, cuando el freestyle estaba chido, ahorita ya, ¿por qué, o sea? Nada, yo aquí no me meto. Cuando el freestyle sí iba al día, ahí andaba yo. Vale. Bueno, pues, nada. No, ya fuera de broma, no, la verdad yo creo que no me veo yendo a clasificar y luego regional y luego nacional y es un proceso muy largo y creo que ahora sí me sentiría como que ya estoy quitándole un espacio a otro, ¿sabes? O sea, creo que yo estando en la internacional y clasificándome, le sigo dando el espacio a otro muchacho mexicano que siga representando y que siga fluyendo, pero ya si yo me salgo y vuelvo a entrar y tengo que ganarles otra vez a todos estos cabrones, pues, pues ya como que ya chole, ¿no? También creo que seguir compitiendo en el máximo nivel, ese es mi objetivo y si me quedo 20 Red Bulls, pues, perdón, si me quedo en 20 podios, pues en 20 Red Bulls estaré, ¿no? Y si llega el momento en el que ya no esté, pues igual feliz, ¿no? De todo este proceso, esta es mi décima internacional, entonces, pues, pues hasta en eso, ¿sabes? O sea, creo que no ha habido nadie que tenga 10 internacionales. No, 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 no lo hay, ¿no? Ya tengo mi disco de Red Bull con todos los himnos y pues nada, feliz, o sea, yo lo bueno es que aunque pierda, gano, ¿sabes? Porque si pierdo, pues me llevo a la experiencia de perder y de aprender, de aprender algo siempre que pierdes aprendes algo y cuando lo ganas, pues hay que disfrutarlo y celebrarlo. Sí, pero bueno, yo creo, vamos, o sea, ojalá igual, no sé de eso, por lo menos no todavía, porque sí que creo que el freestyle ha evolucionado mucho estos años, muchas cosas para bien, otras para mal, ¿no? Pero sí que creo que el día en el que tú, por ejemplo, dejes de estar en un internacional, hay una parte dentro de todos los espectadores del freestyle que morirá, se quedará triste, entonces, esperemos que aún quede mucho más. Ahora iba a hacerte una, siempre hago a todos mis invitados una serie de preguntas que son, pues, preguntas genéricas de tu carrera, así como más de respuesta corta. La primera pregunta que te iba a hacer es, ¿cuál consideras que es tu mejor batalla? Mi mejor batalla, de freestyle. Sí, bueno, si quieres decir de freestyle y de escrita. De freestyle, yo creo que mi mejor batalla de freestyle fue con MKS en Valencia. En Valencia, de FMS, sí. También me gusta la batalla con Blonde, de Star Red Bull. La de RC, por ejemplo, también me gusta mucho a mí. Ah, mira, la de RC también me gusta mucho. Creo que, creo que pondría la de RC para irnos en algo más neutro. Vale, ¿y de escritas? Y de escritas con Disaster, sin duda. Vale, si me lo imaginaba. Ahora, ¿tu mejor canción? Mi mejor canción, Eternamente. Vale. Ahora sería, me encanta preguntar a todos los invitados, ¿cuál es la rima que te han dicho que más te ha dolido? La rima que me han dicho que más me ha dolido. Híjole, pues varias. Sí me han dolido varias, ¿eh? Sí me han conectado buenos golpes. Yo creo que, pues no que me haya dolido, pero que sí me marcó, así como yo he marcado a un montón de gente. Cuando me dijeron lo de que estaba Visco, fue como que, ah, cabrón, porque nunca, nunca en mi vida nunca me había dicho que estuviera Visco. O sea, y de hecho, nunca nadie me ha dicho, ni un doctor, ¿sabes? Sí, sí. Nunca nadie platicando me ha dicho, oye, estás medio Visco, ¿no? Se te va un ojo de viaje, ¿no? O sea, nunca en la vida nadie me había dicho que yo estaba Visco. Sí, pero que es la típica rima que ya te abrió una puerta y que ya a partir de ahí como todo el mundo... Y el tequila dijo que yo estaba Visco y la gente dijo, ah, pues está Visco, ¿sabes? O sea, ni siquiera fue como que, a ver, vamos a revisar si este güey está Visco. Y de hecho, un montón de gente, o sea, como que cuando ya convivo con ellos un tiempo o así, sí me ven y me dicen, pero si tú ni estás Visco, güey. ¿Verdad que sí? Hostia, qué barbaridad. Eso fue como gracioso porque, te digo, nunca en la vida nadie, ni en la escuela, por ejemplo, en la primaria, ¿sabes? Que es como donde tu defecto es lo que te marca. Nunca en la vida, o sea, jamás. Hostia, bueno, pues ahí está la rima esa anecdótica, ¿vale? Ahora, ¿tu rima favorita que hayas dicho tú? Una rima que haya dicho yo favorita. Eh, pues mira, me voy a ir a una medio underground, la que le dije a Ritmodelia, de aquí estaba cuando no estabas y estaré cuando no estés. Oh, sí. Esa me gusta mucho. De hecho, hasta lo dije alguna vez que, pues ahí estaba la muestra de que yo improvisaba, ¿no? Y que donde me saliera una rima buena la decía, ¿no? O sea, porque era una exhibición así en Querétaro un jueves, ¿sabes? O sea, no era como... Sí, 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 no era una batalla internacional. Tengo la rima del año y la voy a decir en este momento. O sea, si no, va fluyendo y te salen las cosas y a veces sale eso, ¿no? En el lugar que menos esperas. Vale, y ahora, si pudieses cambiar el resultado de una batalla de tu carrera, ¿cuál sería? O sea, que chascaos ahí con los dedos y esa batalla la ganaste. O bueno, si prefieres, puedes perder alguna que ganaste, pero no creo. No, no creo. O bueno, te voy a decir una cosa. No tiene por qué ser una batalla tuya, ¿eh? También. O sea, si eligieses cambiar la de otro, también puedes. Es una batalla en la historia la que tú cambias el resultado. Una batalla de la historia... Yo cambiaría el enciclopedia contra Mena. Para que no hice Adrián, ¿no? En la final. Adrián en la final. Ok. Ok. Buena elección, buena elección. Gracias. 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 Gracias.